El centro de alto rendimiento, ¿cómo esperas tú que te potencie precisamente los valores en atletismo aquí en la región? Mira, como lo está comentando ya también aquí en Cuauhtémoc, el director del Instituto del Deporte ya se adquirió por parte del gobierno del estado lo que es antes conocido como el campestre, ahora lo que va a ser el inicio de lo que es el centro de alto rendimiento. Estamos esperando ya la instrucción para poder manejarlo y operarlo como tal, como un centro de alto rendimiento que traerá beneficios tanto para el estado, para la ciudad, como obviamente para el país por estar, siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir en una altitud, igual que México, que la ciudad de México y con grandes talentos como los hay en Cuauhtémoc y los hay en el estado. En esta, precisamente ante las condiciones, ¿esperas que talentos de otras partes del país no nada más vayan a Coluca sino que también tomen a Cuauhtémoc las partes de su preparación? Mira, hay centros de alto rendimiento en lo que es la Ciudad de México, en la Ciudad de México tenemos el Comité Olímpico Mexicano, tenemos lo que es Tlalpan, las Villas Tlalpan, tenemos también lo que es el Senar Toluca, hay centro de alto rendimiento, tenemos también centro de alto rendimiento Monterrey, existe también Guadalajara y hay uno en Baja California. Entonces, no seríamos el primer estado, pero sí el estado que tenga la altitud que tiene México y las condiciones mejores en cuanto a que estás en casa, a que estás en una ciudad más tranquila, en el smog y eso nos va a ayudar a poder desarrollarnos, digo ya a desarrollar el deporte en Cuauhtémoc como tal, el deporte en Chihuahua y el deporte a nivel nacional teniendo un centro de alto rendimiento para el país, no nada más para Cuauhtémoc, tenemos que enfocarnos y ver qué sería un centro de alto rendimiento para el país entero. En relación a los detalles del edificio, ¿se contará con unas instalaciones de primer nivel? Claro, mira, como ya les comenté, se adquiere ahorita el primer inmueble, es con lo que se dará inicio al centro de alto rendimiento, pero siempre con la visión a nivel nacional y a nivel mundial de lo que es realmente el nombre centro de alto rendimiento, entonces empezaremos por ahí y queremos concluir con el centro adecuado para el entrenamiento de deportistas de talla y de nivel mundial. ¿No hubiera eventos que hace el ronda que, perdón, combinas las pistas todavía? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Y ahora con esta gran responsabilidad que tienes en gobierno? ¿Qué hago? ¿Trabajar? ¿Que no me ven? ¿Que me traen trabajando, hombre? No, estoy contenta, estoy dando clases de atletismo en la Facultad de Educación Física en la universidad por las mañanas, estoy ahí de 7 a 9 de la mañana, terminando ahí me voy a lo que es el trabajo de la Subdirección de Desarrollo del Deporte en el Instituto Estatal de Deporte ahí en Chihuahua, y bueno, posteriormente en la tarde trato de hacer un poco de deporte, la verdad ha estado siendo un poco difícil, las 8 horas de entrenamiento que yo hacía como atleta de alto rendimiento, ahora combinarlo con el trabajo, con dar clases, la docencia en la facultad, y aparte terminando mi segunda maestría de psicología, entonces, bueno, he estado tratando ahí de partirme en varios cachitos, pero sobre todo, bueno, cumpliendo con el trabajo, con la responsabilidad de ser la Subdirectora de Desarrollo del Deporte en el instituto, porque ya no nada más es pensar en mí, en mi desarrollo y en ese sueño de unos Juegos Olímpicos individual, sino del sueño de varios atletas, y de verdad, de todo corazón, tratando de que ellos lo logren, igual como lo hice yo, pero que ellos lo hagan con un poquito más de apoyo y alguien en el instituto sabiendo la problemática y lo que lleva a ser atleta de alto rendimiento.